A continuación escucharemos las palabras de bienvenida. Era un tesoro, cada quien le fuera así, a los que creían no teníamos nunca. El gobierno tenía un pantalón, pero no era cuidado porque cada quien le día. Aunque parezca que es la luz, es la luz. Dentro del gobierno se reinicen todos esos proyectos. El Señor es la luz. Porque tenemos muchísimas cosas que celebrar.